hola amigos miren hoy hice estos ricos y deliciosos churros si quieren ver la receta como los hago que dicen buenas tardes amigos del youtube miren vamos a hacerles una receta de churros muy fácil la verdad aquí vamos a poner una olla y a esta ollita le vamos a poner 4 copas de estas de 16 onzas vamos a agregarle canela y sal agua para los churros y tantita sal con esa uso esta marca pero yo digo que con cualquier harina salen bien yo he usado de esta y de la celeta también y yo la cuelo para para que no lleve alguna bolita que no quiera vamos a hacer 6 tazas y una cucharadita de royal nada más no lleva aceite así nada más vamos a hacer que el agua dice a hervir que hierva para amasarla y aquí tengo aceite con el que voy a dorar los churros me gusta usar canola siento que se quema menos que cualquier otro aceite aquí tengo azúcar con canela y tengo azúcar con canela la que voy a usar para echarle a los churros cuando los doren aquí tengo la harina eh y aquí tengo el agua y aquí tengo la harina ah y aquí tengo la canela y aquí tengo la canela y aquí tengo el agua cuando te quensa y aquí tengo el agua y aquí tengo un agua Esta canela pintó muy bien. Entonces quedamos en que eran 6 de harina y 6 de agua. Así quedó. Está caliente. Ojalá vayan a quemar. Dejo la meneo con la cuchara. Vamos a taparla. La vamos a dejar reposar como por 15 minutitos. Aquí la voy a tapar y la voy a dejar reposar por 15 minutos. Aquí tengo ya la harina. Me voy a barrer tantito. Las manos ya se. Para que nos pegue la harina. Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. ¿Qué pasa? La churrera Yo la traje de México Pero también aquí las venden Donde venden cosas como Cazuelas Jarros Allí yo las he mirado también O en Amazon También la pueden hacer de una manga pastelera También pueden hacer Los churros ahí Yo la hago en churrera porque pues tengo la churrera Yo me la traje de México Otra pregunta, ¿por qué no le echo huevo? Porque mi mamá no le echaba huevo Estos churros mi mamá los hacía Para vender cuando vivíamos allá En México Ella hacía churros Y nunca les puso huevo Ni mantequilla Yo por eso los hago así Pero ya eso depende De cada quien, si ustedes quieren ponerle Pueden ponerle Yo los hago bien sencillitos la verdad Aquí los vamos a estar dorando Como en Unos cinco minutos Están Y yo nunca me he quemado Con los churros Mucha gente Dicen que les ha brincado Que se han quemado Gracias a Dios A mí no me ha pasado eso Estos churros quedan Muy suavecitos A ti te encantan ¿Verdad? Yo también he hecho para vender Aquí la verdad He hecho para vender Y cuando he hecho para vender Los he vendido muy bien Rápido Gracias a Dios Y yo no soy este No soy egoísta Yo lo que sé Me gusta compartirlo Para que otra gente Lo sepa también Me encanta Cuando me dejan comentarios Y me dicen Que hicieron los churros Y que les quedaron muy bien Esta receta También la subí En el tito Y ahí está Uno de los comentarios Que me encantó Fue un comentario Que hizo un señor Que dijo que tenía Tengo papel y lápiz Para apuntar la receta Porque voy a empezar Mi negocio Con esta receta Me encantó Y acá están Miren Ya los voy a sacar Ya los vamos a sacar Y los ponen a este plato Con una servilleta Para que absorban Un poco de grasa Y vamos a azucarar Los churros Miren Y los azucar Con las manos Porque a mi me gusta Hacer el que hacer Con mis manos Este churro Yo cuando hacía Los daba A dólar Miren lo que se va a comer Mi hijo Él quiere que vean Lo que se va a comer A ver pues Díndos Que te vas a comer ¿Qué vas a comer? Mónico Neros ¿Y cómo habla? ¿Cómo lo ven? Es gringo Habla bien el español Nomás se hace payaso Ya casi vamos a acabar ¿Qué les puedo decir? Yo lo que hago Lo hago con mucho cariño Para ustedes Me salieron 30 churros Con la arena Que hice Fueron 6 tacitas Vamos a probarlos A ver Mmm Buenísimo ¿Qué es eso? Pues es un café Muchas gracias Por ver mis videos Y nos vemos En el próximo Y denme el dedito Para arriba Y suscríbase Museum Música Música